Oración poderosa de protección a San Benito Abad para alejar malas influencias. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Benito Abad, te pido humildemente que intercedas ante el Señor para alejar de mi vida y de mi hogar a todas las malas personas y vecinos. Quiero vivir en un ambiente de armonía y serenidad, sin preocupaciones ni conflictos innecesarios. Ayúdame a ser tolerante y compasivo con aquellos que me rodean, a pesar de sus defectos y errores. Concede a mi corazón la fuerza y la paciencia para perdonar y olvidar las ofensas, y para rezar por aquellos que me hacen daño. Te pido que protejas mi hogar y mi vida de todo mal y peligro, y que alejes de nosotros a todo aquel que intente dañarlos o hacernos mal. Que tus bendiciones y tu gracia nos acompañen en cada momento, y que siempre seamos reflejo de tu luz y de tu amor. Señor, te agradezco San Benito por tu protección y por tu amor incondicional. Te confío mi vida, mi hogar y mi familia, y te pido que sigas siendo mi guía y mi defensor en todo momento. Amén. Hacemos tres Ave Marías. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mi querido hermano, te invito a hacer esta oración de protección a San Benito Abba, todos los días, por ti, por tu familia, y por tus seres queridos. Dios te bendiga.